Bien, volvimos con esta última parte de Dosis Mundana Y en esta oportunidad tenemos el honor de volver a tener Aunque nosotras no lo conocíamos A Guille Feldman, él es cantautor y músico Y bueno, hoy nos vino a visitar de vuelta a Dosis Mundana Bueno, de vuelta para ellos y por primera vez para nosotras ¿Cómo estás Guille? Bien, buenas tardes, muchas gracias por el espacio Ya hace casi un año que... Sí, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, ya fue en septiembre creo la última vez que vine No sé por qué no estábamos nosotras No me acuerdo, encima las dos nos estábamos ¿Y no quisieron venir? No quisimos venir, nos pensamos Así nomás ¿Guille es de Formosa? Sí, de Formosa, del Colorado a Formosa Ahí está, de Colorado a Formosa ¿De él no tiene una tonada? Sí, pero no tiene tanta tonada No es formoseño de capital O capaz se la está controlando No, todo mezclado ya Ahí está, ahí está, ahí salió Bueno, como es la primera vez que nosotras te tenemos en el piso Te voy a preguntar Porque el público se renueva también Claro, el público se renueva Que nos hables un poco de cómo empieza tu carrera como cantautor Empieza, bueno, como cantautor O con la música Con la música ya de chiquitito En un coro Ya en Formosa capital Que viví ahí Y cantábamos O sea, canciones navideñas Y cosas así Bueno, y después me alejé Digamos, todo ese ambiente También cantábamos folclore y eso Pero después ya me alejé Y escuchaba rap, trap y tal Claro, claro Te desvirtuaste Claro, ya me alejé de todo Bueno, ya me aburría Y después sí, hace cuatro años Que empecé, digamos, a escuchar de vuelta Y empecé a tocar la guitarra y esto ¿Cuándo? Porque por una yerra, digamos Que me fui y le escuché ahí a Lázaro, digamos Que ayeron Y dije, ah, ya Ese me gustó, digamos Y quería, para joderme Para guitarra ¿Pero todo autogestivo? ¿O empezaste a tomar clases? No, sí, tenía clases Tenía dos profes, medio Bien ahí Re emotivo Y también tus viejos Que te dijeron Sí, mandarle mechas Claro, sí Pero porque les gusta también Claro Les gusta a los dos, digamos Mi viejo tocaba yo la guitarra Yo cantaba con él Y entonces era tipo Re feliz, digamos Claro, claro, claro O sea que ya hay música en tu familia Hay, más o menos Es por gusto, digamos No, por profesión, digamos Igual lo haces como profesión Claro ¿Y cómo fue cambiar de decir Bueno, lo hago por gusto A hacerlo por profesión? Y pesado Porque no sabía O sea, no estaba bien seguro Porque por ahí era medio exigente Y tenía que dejar otras cosas Digamos, o sea Porque yo quería salir, por ejemplo Y no salía Porque tenía que tocar Nomás, digo Entonces Pero ahí estaba medio bajón Por eso En los dilemas igual Son los dilemas Claro Es sacarte Todas tus noches ahí Tranquilo Que puedes pasar con tus amigos Tenés que estar preparado Porque nada Tenés que dar un buen espectáculo Además ¿Cuántos años tenés, Ilya? 18 Ah, es muy chico Sí Literalmente Es sacrificar Claro, claro Es sacrificar su adolescencia Por un sueño Ah, bueno Ahora, entonces cambia de entrevista Porque yo pensé que era más grande ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? A ver Y vivir de la música En serio O sea, estar de show En show, digamos Esa sería la idea ¿Has hecho presentaciones así Grandes, importantes Que te motiven? El año pasado en Ibuporada Ese sí Fue la más grande, digamos Que estuve Sí, nos estuvimos mostrando imágenes El año pasado del evento Y la verdad Una cantidad de gente increíble Es festival muy grande En el interior de Formosa ¿Puede ser? Sí, sí En el interior sería En Ibuporada Que lo organiza Lázaro Que lo organiza Lázaro, sí Esa noche estuve el domingo Pero estaba llena gente Igual Sí, fueron como dos días Igual fue un tiempo No fue de un día solo ¿Fueron tres? Claro Yo me fui igual el jueves ya Me fui jueves Volví el lunes ¿Para hacer la previa? Claro, era para estrenar la voz Nada Está bien Nada de tomar cosas Ni nada de eso Yo me fui un día antes del festival Y volví un día después Digamos que te fíjate Bueno, a la lluvia Conociste otros festivales En el interior? En Salta Ahí sí Me iba de prellam Me iba para joder Me iba de joder Claro Cuando voy, voy para joder La guitarreada Tomada así Tranquilo Entonces te mueves En donde es toda la movida El folclore Claro, el folclore Bueno, igual no soy De salir de un Soy más así De una juntada Tranqui Donde haya una guitarra Un vino Y amigos Sí, no necesariamente Una juntada Cualquiera Invítete Estamos hablando acá De una primicia Que Porque nosotros En Dosis Mundana Solo tiramos primicias Y es que mañana Estás por grabar Un video Mañana se graba Bueno, hace casi un año Vinimos acá Y cantamos Cuando cae la noche Que es el tema Que se va a hacer el video Y después En un largo tiempo Se terminó de grabar Y quedó guardado Y el video No se hacía nunca Y El jueves Teníamos que grabarlo ¿Verdad? Y hubo paro de colectivo El chico no pudo venir Pasamos por el domingo El domingo llovió No se puede hacer Yo tenía que volver El lunes Yo tenía que estar en Formosa Y bueno, ahora vamos a grabar mañana Sí, ahí estamos escuchando Que Tocó esta canción también En el programa Bueno, ahora ¿Va a tocar de vuelta? Sí, va a tocar de vuelta ¿Ya tenés experiencia Grabando videoclip? ¿Ya tenés? ¿Varios? Uno Y este Que estás nervioso de vuelta ¿Qué expectativas hay Para este videoclip? Y no sé La idea es que salga bien ¿Qué van a hacer? Ah, le hacía contar todo No, bueno ¿Pero qué tenemos la idea? Si el videoclip Lo importante del videoclip Es la música Pero podemos preguntar Que va a aparecer en cámara Y eso No Sí ¿Cómo que no? Contanos Y Bueno, más que nada Se trata Ya como la vida De un chico Del interior Digamos Que va a estudiar Y En eso Sí o sí se Aparece O sea Mis amigos Digamos Cuando el truco Que se yo Y sale la idea De ir a A la poncha También Y Después de algunas tomas También estoy yo Con la chica Que supuestamente Tengo que extrañar Digamos Claro Pero ya Se ve como Recuerdos Claro Y Bueno Más o menos Esa es la idea Yo no estoy bien Bien asentado Digamos Pero vos no vas a actuar Claro Tienes que actuar Con la chica Claro Claro Está bueno Ya es otro Otra rama del arte Que ya es la actuación Que es complicado Que es complicado Es complicado Porque Puede ser un video De tres minutos Pero lo que te toma Entrar en ese mood Transmitir Claro Transmitir Que extrañas a alguien Es complicado Porque es un sentimiento Además bastante específico No es que estás llorando O gritando No estás extrañando Se te está partiendo El corazón Tienes que Claro Lo mismo que transmite Con su voz Tienes que transmitir Con tu actuación Claro Le ponían más nervioso Si Kike Terroel De los Nocheros Lo pudo hacer Lo podés hacer vos Tranquilamente ¿Y tenés pensado Grabar más videoclips? Sí ¿Más canciones? Sí Sí Hay muchos temas Digamos que son Propios O sea la mayoría De los temas Que yo canto Son propios Ya sea Música mía O letra y música mía Pero O sea ¿Cómo es componer? ¿Cómo ¿A qué te inspira A vos a componer? Y yo por ahí Sago melodía Digamos O hago Una melodía Y Para que me quede Esa melodía Hago una Una estrofe Digamos De cualquier cosa No importa de qué Solo para que Para grabar esa melodía Y Si yo le hago la música Mando que me hagan La letra Digamos Mira O si no Si intentas hacer la letra Pero por ahí Sale amigo feo Entonces Dejo ahí No O sea que lo tuyo Es componer primero La música Y después le agregar La letra O si no Si me pasan la letra Y le pongo música ¿Cuánto tiempo Te puede llevar Escribir una canción? Mucho ¿Si? Si yo tengo temas Que están estancados Y no los No los termino todavía Y vengo hace casi un año Ya de eso Están recontra estancados También tiene que ver Un poco Dependiendo de la melodía Que hagas El tipo de letra Que te escriben También que querés transmitir Con las letras Por ahí mi letra O las que me pasan Por ejemplo Son muchos de campo Y las que me pasan De amor Yo no les sé Poner música Entonces me pasan Ya el tema hecho Entonces yo lo canto Claro Tengo Bueno un último tema Digamos que se llama Mentirosa al amor Que es el Tengo que grabar O sea Terminando de grabar Y ese sí Tipo yo no No hice nada Me pasaron Me dijeron Me pusieron Y me dijeron Bueno bueno Cantando Me hago cargo La letra Y un tema Tuyo que sientas Muy personal Cuando cae la noche Cuando cae la noche Sí, sí No puedes cantar Cuando cae la noche Sí Es un temor Por favor Sí porque nosotros No pudimos Estar No me acuerdo Porque no estuvimos Estoy ofendido Es todo un tema Ser cantautor De De tus canciones Y esta Cuando cae la noche Es la que cantó En el programa Ya la otra vez Sí, cantó en el programa Y después Nos fuimos a mi casa Y siguió tocando la guitarra Ah No, no No sabemos Todo el repertorio Jugamos al truco Hicimos Terrible juntada Hicimos después Yo quiero escuchar después Alguna nueva también ¿Puede ser? Sí Por favor Fátimo Sí Y cuando cae la noche Extraño Tenerte en mi cama No te he olvidado Y te lo confieso No soy feliz Fue un pensamiento Muy tonto El que tuve Te pido disculpas Mi desconfianza Renó lo más puro De la relación Acá te espero en el nido Que juntos Soñamos un día Vuelve a mis brazos Que buscan tu cuerpo Y amarnos Y amarnos tú y yo No me resigno a no verte más Y cada día Y cada día Me desconfianza Ya que en mi pecho Siempre retumba Tu voz Tu adiós Y es que no sé Si volverás Tampoco sé Si me extrañarás No me desconfianza No me desconfianza Tipo una presencia Escénica Importante Y eso es lo importante Del artista que sepa transmitir No soy muy Igual supongo que Es algo que te forjó Estar en los ¿Cómo? Soy muy introvertido O sea Vergonzoso Todo así Bueno pero después En tus letras Contás todo lo que querés contar No si yo una vez Que agarro con fiats Igual Tranquil Pero si Primero me cuesta cantidad Trajo a toda Su crew acá Si acá Están presionando Desde cabina Ahí nos miran pinto Hay que dar Una pregunta Algo que moleste Me gusta mucho Tu guitarra Gracias Las guitarras Así finitas Me interesan Un montón Le quiero robar ¿Qué marca es? La alpujarra La verdad que Está muy buena No entiendo Cómo sale El Sale El sonido Si no tiene el hueco O sea ¿Cómo? No Y suena Es falso Allá están poniendo No Si suena O sea Al lado de otra Que tenga El cuerpo completo Y la boca ¿Por qué elegiste Esta para tocar? No Yo no la elegí Me regalaron Te regalaron Claro De una No Si Al lado de las otras Suena re despacito Digamos Pero si Pero tiene el micrófono Claro si Después se le enchufa Y suena bonito Te pregunto Después de vivir por A ¿Estuviste en otros eventos? No me acuerdo Creo que no Es que lindo el invitado ¿Sabes cruzar la calle? Pregunta si sabe cruzar la calle No Es muy pequeño Pero sabe cruzar la calle Sí Y ya tiene 18 Noa ¿Cuánto tenés? Como 36 Noa puede ser la mamá Guille Ahí Liliana te dice Que lindo Guille También te manda saludos Y ¿Qué le estabas por preguntar? No bueno Era si había estado En otros eventos O si tenés planeado Si surge alguna fecha O algo Después de grabar El videoclip El 14 de junio En Formosa Se hace el aniversario De Iván Ruiz Ahí si vamos a estar presentes Se hace 14 y 15 Yo estoy el 14 El viernes 14 Por ejemplo Para conseguir fechas Y todo eso ¿Te mueves vos solo? ¿A cuánto equipo? Sí ¿Todo es recontra Autogestivo de ustedes? No todos juntos Sino que por ahí Me hablan a mí O por ahí le hablan a Bruno Y bueno Él me habla a mí Y ahí cerramos todo Porque Si bien nosotros Hemos traído Otros artistas Por ejemplo El Folclore Que por ahí Ya tienen como Más contactos hechos Por lo que vos me decís No había como Mucha música antes Alrededor tuyo Como para tener Estos contactos ¿Vos sentís que Es difícil Encaminarse para subir A un escenario En los eventos O no? O te abren las puertas Y depende de donde sea Yo por ejemplo Yo solo Yo no tengo contacto De nada O lo tiene Bruno O lo tiene mi padrastro Que él maneja Toda esa onda Que es el que me hace Las letras Y hizo Y le hace letras A los demás A Jorge Roja Al chaqueño También le hizo Entonces como que Él está pegado Claro Entonces sí Tiene buen repertorio La verdad Bastante respetable Bueno Si no Nosotros tenemos contacto Ah Ya le tiraban Un par tenemos Sí un par tenemos De acá por lo menos Tenemos ¿Dónde querés tocar? ¿Cosquín? Dame Cinco minutos ¿Te podemos pedir Otra canción? Sí Una chicalera Que Bueno Le puse música Yo me pasó La letra de todo Que mi padrastro Se llama Me cuesta Volver al rancho Se llama Me cuesta Volver al rancho Sin la imagen De tu espera Que me llena De dolores Sabiendo Que ya está Pera Desde el día En que te has ido Todo parece Distinto Y la música Del monte Ya no escucho Ni distingo Mi montado Pide riendas Queriendo Volver al puesto Él no sabe De mis penas Que por tu ausencia Padezco Tardecita Voy llegando Al tranco En mi culopardo Pa' esquivarle A los recuerdos Prefiero Seguir De largo El canto De algún rococo Trecho a trecho Me lastima Pa' colmo A lo lejos Siento El canto De las urfilas Te llevo Siempre conmigo Tus besos Son las delicias Igual que la leche Iguana El que la prueba Se envicia Aunque lejos Te hayas ido Yo ruego Que me recuerdes Tal vez Que peguen la vuelta La esperanza No se pierde Tardecita Tardecita Voy llegando Al tranco En mi culopardo Pa' esquivarle A los recuerdos Prefiero Seguir De largo No se pierde Mucha chacarera Al monte Santiago Samba Y así En Formosa Que se escucha más Está medio mezclado También Como que En el medio Claro Como que va de todo O sea Vos podés escuchar Tranquilamente Un chamamé Como una samba Como una chacarera Puedes escuchar De todo De cualquier lado ¿Y a vos qué te gusta Más tocar? Samba Capaz medio Romántica Así Pero igual De todo También Yo para el show Por ejemplo Yo tengo chacarera Y chamamé Y samba Pero no son Samas Tipo lentas Son medio Más rápidos Pero Porque Vos tocas Y te van a Echar Claro Claro Tenés que tener Ritmo Más rápido Claro Más movido Digamos Claro Dependiendo Dependiendo del show Claro A mí A mí las sambas Que más me gustan Son más lentas Son más románticas Claro Sí ¿Tuviste en Cosquín? Nos contaron Claro Una peña de Cosquín Estuvimos la misma noche Que estuvo Lázaro Ah Mirá O sea Como que nos hizo Contacto a él Digamos Sí Y bueno Y fuimos Todos Y Re bueno estuvo Había cantidad de gente De Formosa Y Bueno Gente de ahí también Y señora Así que Querían así Sapucaí Y así Con el micrófono Y así Sapucaí No me quedas de risa Yo estaba re feliz Y era el rockstar Sí Yo estaba pegado En ese momento ¿Te cruzaste Algún artista Que a vos te gusta mucho En Cosquín? En ese momento En ese momento Le crucé A tres Le crucé Al Indio Luz y Rojas A Pequito Caño Y a Lázaro Nomás Pero El que me va a copar Es Lázaro Que más o menos Que por él Empecé a tocar Y eso Bien Bien ¿Por qué elegiste El folclore O este tipo de música Como para interpretar? ¿Siempre te gustó? 2020 Que fue la cuarentena Yo me fui al campo Pasé más o menos Toda la cuarentena En el campo Y ahí como que Escuchaba Y me fue gustando A poquito Y después Se hizo como una fiesta De la yerre Y ahí sí Escuché Se fue Lázaro Y ahí Lo escuché Yo no lo conocía Y cuando escuché Me dije Está bueno Para joder Para guitarrar Para tomar Para romper la bola Y Empecé a tocar O sea 2020 Yo arranqué a tocar Digamos en septiembre Me compré la guitarra Y Saqué rápido Y para el Año próximo Digamos sería Que se fue de vuelta Se hizo la misma fiesta Yo la tocaba Digamos Y estábamos tocando Jugunti Y eso Yo estaba feliz Él habla como Si fuese fácil Viste Tocar y cantar No sé Yo fui Y canté Claro Pero una guitarra Escribió un par de temas Después ya estaba en el cosquín Después ya estaba Y por ahí Y pasó Viste No sé yo No no Eso habla también Del talento que él tiene Sí Si Lázaro sabrá Lo cuentan seguida Le escucho la voz Y ya está Que nosotros hablamos mucho Vos decís que lo hiciste Para entretenerte O para joder Y todo eso Pero hay una realidad Que siempre hablamos Con otros artistas Que vienen Y es que Los músicos Se nota mucho Se nota mucho la diferencia Cuando tienen igual Un arte Algo que contar Y se nota En tus letras Que tenés Algo que contar Así que No es que Te salió bien El entretenerte Como que encontraste Ahí un lugarcito Y transmitís con tu música Y eso es lo importante Músico se nace Músico se nace No se hace Yo siempre digo Que cualquiera puede aprender A cantar O a tocar un instrumento Y demás Pero no todo el mundo Puede Aprender a transmitir No es algo que No es algo que se aprenda Sino es que Con lo que Es algo que uno No es algo que puedas forzar Claro Y no es forzado Claro Se nota que En voz es natural Acá dice Esperame que cante Esperame Esperame ¿Puede ser? Está el exigente Acá Está el exigente Claudio Ferman dice Gracias por la oportunidad Grande Guille Mi viejo Un saludo A Claudio A don Claudio Ah estamos viendo fotos Claro Eso fue en Cosquín Digamos ¿Eso es en el Cosquín? Claro Eso fue la salida De la peña Digamos Lo crucé ahí Y grabamos de fotos Y esto y lo otro ¿Y ahí cuántos años tenés? Fue este año Ah De una Sí Sos muy pequeño igual Estamos escuchando Qué lenticito Aquí en Lázaro Yo no me veo Más chiquito Igual Él es alto Él es alto Él es alto Él es alto Yo te quería preguntar ¿Te podrías también adaptar fácil A otros géneros Diferentes a folclore O decís que te costaría O no lo sentirías tanto? Toco más o menos Me cuesta por ahí Porque no Toco nunca Claro Pero sí Pero sí para compartir Así un rock Con él Claro ¿Y cantarías un rock? No, déjalo No, déjalo ¿Por qué le haces sentir como? ¿Por qué no le dije Cantar? ¿Le pregunté? No, sí Toca tonco O sea No, me lo digo Clásica y moderno Me gusta Es el único que sé Claro ¿Alguna samba? Ah, bueno No, no lo podía esperar Le cambian todo el repertorio Cantá lo que vos quieras Espérame Quiero decirlo más cuáles Las letras ¿Quieres decirme? Ah, sí Las letras A ver Espérame Ay, me va a sacar Ahí ya Ay, bueno Y para eso tiene un equipo No, no, mentira Atento Atento el equipo Muy atento Más atento que los de dos y mundanas Quiero laburar con ese equipo Ahí te leo los de dos y mundanas Ahí producción ¿Qué está haciendo? Está durmiendo ahí Está ahí tomando mate Ahí está, mirá Tapado la una Me voy, amor No esperes más Mi corazón se tiene que marchar Me llevaré hasta la penumbra de tu piel Para juntos amanecer Mañana yo ¿Dónde andaré? ¿Quién sabe, amor? En qué pueblito moriré Me voy, amor Espérame Diosito me ha pedido antes de ayer Que te devuelve Que te devuelva en el perfume del ciprés Aquellas noches que yo te robé Mañana yo donde andaré Pero te juro, amor Pero te juro, amor Que un día volveré No, no llores por favor Por el agrio No te vayas Quédate ¿Por qué será que se estremece hasta la piel? ¿Será que te amo como nunca me? Pero amanece Ya lo ves Me voy, amor Te dejo un beso Espérame Me iré alejando de tu amor De tus ojitos plenilunio de color ¿Quién te dirá que eras tan linda como ayer? Y que me duele dejarte ¿Quién cantará nuestra canción? Esa que cuenta de los niños y de Dios ¿Qué haré con tanta soledad? Con tanta luna derramada por el mar ¿Dónde andarás enamorada del jazmín? Que se hace lluvia lejos de aquí Mis ojos sueñan con vivir En el plumaje de tu alma No, no llores por favor Por el agrio No te vayas Quédate ¿Por qué será que se estremece hasta la piel? ¿Será que te amo como nunca me? Pero amanece Ya lo ves Me voy amor Te dejo un beso Espérame Que se hace lluvia lejos de aquí Que sea extraño Impresionante Un obvio que sea Le re guardiaba Que impresionante cuando vienen los entrevistados Y cantan también Vienen encima con una paz interior Y nos calman todas Nosotros acá que estamos todos acelerados Y además la potencia a la que llega a su voz La verdad Eso en vivo Suena muy linda Imagina nombrar escenario Con todo eso Toda la gente debe erizarte la piel bastante Acá dicen que Si sabes tocar temas de rock Dice tu equipo Dice que cantes una canción de rock No lo digo yo Están ahí desde tu producción propia Y tu viejo dice La verdad que te cuesta volver al rancho mitad ahí No sé que estaba queriendo decir Pero también está diciendo eso Claro Hace Tienes que vearte una vuelta por casa Hace semana por ella me fui ¿Hace cuánto? Una semana ya Ah Ah bueno La de gira es donde tiene todavía Un mes Un mes fue de andar Me iba y yo volvía el viernes o domingo más tarde Hacé la vida del músico Claro Pero pasaron cosas y yo todavía no vuelvo Ella con toda Sabes que estás vivo igual Sabes que estás acá Sabes que estás viviendo Estás acá Estás laburando Cuidado Todo completo Claro Estamos acá disfrutando Del talento de De su hijo ¿Podemos pedir entonces una canción de rock? No Última canción capaz Después ya nos la molestamos más ya Sí Seguirá Ahora Antes me pido también Ni caramelo Me pido pero sí Tan feo me sale A ver Otra que me acuerdo No tanto como su pasado Pero aún así la noche estaba oscura Reinaba en el ambiente la locura Y la suerte no estaba de mi lado Y la suerte no estaba de mi lado Me decidí por fin Y el trago más barato Y el trago más barato costaba una pierna Pero yo estaba contento porque no pude entrar Y apenas lo hice Y apenas lo hice me senté en mi silla Se acercó al mozo Me dijo ¿Se puede que él va a tomar? Te dije Gracias Muy amable Agua de la canilla Esa noche mi objetivo era Confrirlo de mis sueños más deseados Pedirte un cigarrillo aunque tuyo no fuera Pero no tenía siquiera muy mal parado Sin conformarme con el cuarto fracaso Fui al segundo sueño que buscaba Puse palabra por palabra que la pasó Tartamudear era lo único que faltaba Te dije felicitaciones por el recital Y quiero pedirte algo con el corazón Que me regales una frase si no te parece mal Porque con ella quiero hacer una canción Me dijiste que pensás que hago frases por el camino Y te fuiste con mi frase en tu boca Y en relación con tu fracaso No sé contigo me pedo Más o más pero esta vez de boca Mucha metáfora no le encontré a la frase Pero igual me sirvió para hacer el tema Más o más pero esta vez de boca Mucho paro no le encontré a la frase Más o más pero esta vez de boca Más o más pero esta vez de boca ¿Nos querías recordar tus redes sociales? Para los que te quieran seguir Felmanguillo 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 Y bueno todo Más te dicen Felmanguillo Ah lo último que quiero preguntar es Si se viene algún álbum Si se está estrenando alguno Si cuantos Si ya tenés alguno también La idea está O sea los temas están seleccionados Falta todo Falta grabar todo Claro Claro Pero la idea está ahí La idea sería que vuelva al programa Cuando lance el álbum Si está invitadísimo ¿Puede ser? Si Vamos a traerle desde Formosa otra vez Si nos permite Claudio Te agradecemos un montón que hayas venido Que te hayas sumado a contar tu historia Y sobre todo a cantar todas las canciones que te pedimos Muchas gracias por el espacio Siempre sos bienvenido acá Y cualquier cosita ahí puedes estar hablando siempre con nosotros Te agradecemos un montón Que tu equipo pueda hablar con nuestro equipo Claro Los equipos arreglarán Porque nosotros somos las estrellas Entonces nosotros no tenemos que hablar Claro Usted tiene que estar notando ahí atrás Bueno nosotros nos vamos a ir a una pausa Para acomodarnos acá de vuelta Te agradecemos de vuelta Que hayas venido a compartir con nosotros Y esperemos que hayan disfrutado Tremendo artista Nos vamos a una pausa y ya volvemos